Me llamo Gustavo Francisco y soy taxista. Llevo 20 años en esta profesión y nunca me he tomado ni un día de descanso. Soy taxista de día y de noche. ¿A Valdezpartera? Pues a Valdezpartera. ¿Que tienes a los críos en el pueblo con la abuela? Pues yo te los traigo. Pero a veces pienso que debería tomarme un tiempo para mí. Aunque me da miedo recorrer mundo, pues soy pequeño y frágil. Y el mundo es muy grande. Es algo que te hace cavilar. Mi mujer me abandonó hace unos años. Se fue a vivir al pueblo con su madre. Decía que estaba obsesionado con el trabajo y que no tenía tiempo ni para ella ni para mí. Mi psicólogo dice que tengo que desconectar. Pero bueno, la cuestión es que hace algunos días alguien se dejó una mochila en mi taxi. No sé qué hacer con ella. Debería devolverla, pero está en la otra punta del país. Y soy un muñeco de trapo. Emprender una aventura así me da miedo. Pero ¿sabéis qué? Que con un par. Con un par. Vida solo hay una y nunca se sabe que puedo ganar en esta aventura. Voy a llenarme de valor, hacer un paréntesis en mi vida y voy a llevar la mochila a su destino. Vida solo hay un su式 de mochila a su destino. Y además desde el pa. Vida solo hay un par. Me preocupa.